Quiero cantarle a tus ojos que con cariño me miran cuando en silencio suspiran como ocultando un antojo mas yo que nunca fui flojo pa'l amor y sus cuestiones si en algunas ocasiones me has dejado callao cual si estuviera embrujao por esos ojos mirones es mi alma pecadora porque tus ojos codicia sin pensar en mi avaricia que sos toda una señora que tu marido te adora y que también lo adoras aunque a veces me miras como diciendo te quiero y yo por dentro me muero por saber que pensarás sé que feo traicionar de un amigo la confianza pero tengo la esperanza de poderte ilusionar de vos me quiero llenar y de tu boca saciarme con tus besos embriagarme hasta jugarme la vida olvidar que sos prohibida y en tu cuerpo refugiarme entre el infierno y el cielo por quererte ando penando y con mi llanto regando la inmensidad de este suelo por favor dale un consuelo a mi alma enamorada no importa si estás casada será secreto infinito que morirás calladito cuando ya no pase nada también Address market blanca la importantly llame cuando